El proyecto de ley fue votado por unanimidad y pasará a segundo debate en plenaria de la Cámara de Representantes. La iniciativa pretende que pueda juzgarse como delito y dar hasta cuatro años de cárcel, el quitarse el preservativo o cualquier barrera de protección durante una relación sexual, sin que exista el consentimiento de la otra persona. La propuesta fue presentada por el Partido Liberal a través de sus representantes Julián Peinado, Juan Carlos Lozada y Carlos Felipe Quintero. Ahora se llevará a plenaria, donde se buscará que esta práctica sea tipificado como un delito. La presente ley tiene por objeto tipificar como un delito autónomo los actos que atende contra la libertad sexual que se realice durante las relaciones sexuales, sin violencia o intimidación y sin que medie el consentimiento, incluyendo la práctica del retiro del condón u otra barrera de protección sexual, dice el texto aprobado en primer debate. Además, se estableció que será de suma importancia que los medios de comunicación deban crear campañas pedagógicas sobre el tema que puedan generar conciencia sobre el carácter delictivo de la práctica a la que se hace referencia la presente ley. Si resulta aprobado en segundo debate, el proyecto irá a Senado, donde se llevarán a cabo los dos faltantes y se convertirá en ley.